Ahora estamos en Chile House. Bueno, esto tiene una historia muy larga, pero te lo digo rápido. Esto fue declarado por la UNESCO como una de las maravillas del mundo por la arquitectura y la forma de la construcción. Es toda una serie de lugares que están dentro de esta zona y acá se llaman Contour House, que Contour es una palabra francesa que es contar. Entonces acá la gente contaba su dinero y mira, vamos a entrar. Esta es la construcción, mira esa puerta. Y acá están los inquilinos. Esto es antiquísimo. Y por acá tú llamas y acá están los nombres de las empresas. Ahora, acá está la fecha, mira, del año 1922. Y acá tenemos, mira esa araña, esa... Y estos son los residentes, se puede decir, que tenían sus empresas. Y acá están todos los nombres. El original es el que está acá atrás, mira. Claro, en esa época no había tanto modernismo como hay ahora, ¿no? Todos son Schneider, Schloman, todos unos nombres famosos, que son los astilleros, que son los astilleros. Los astilleros. Y bueno, mira, estos ladrillos que se conservan. Estas son la base de todo el edificio. Bueno, ahora ya hay un ascensor. Debe ser cambiado, ¿no? Porque en esa época, hace 100 años, imagínate. Pero se sigue conservando estas escaleras de mármol. Y toda esa parte de la construcción de estas especies de balcones. Mira, como una especie de recepción que la gente podía esperar acá. Mira, incluso esta madera. Todo en especie de mayólicas. Es una decoración que se llama arteco. Mira esa madera. Esas mayólicas en la pared. Realmente hermoso. Y así sigues hasta todos los pisos. Mira las mayólicas. Imagínate un edificio con mayólicas. Y en esa época no había nada de ladrillos ni nada. Tenían que mandarlos a hacer. No había tierra. Y mira cómo lograron hacer todo esto. Las escaleras también, fíjate. Todo pulcro, todo elegante. Acá hay otro letrero. Chile House. Y todas son oficinas chiquititas en realidad. Esto, como está el puerto tan cerca, tenían acá sus oficinas. Simplemente era el punto de encuentro para poder ubicar a estas empresas. Son del año 1930, imagínate. Ahora más moderno, pues obvio. Están con el acrílico, es vidrio biselado. Están con el acrílico, es vidrio biselado. Mira las puertas. Todo, cada detalle bien cuidado. Y ahora sigue siendo un lugar, a pesar de los años, de mucho comercio. Y para el lado de acá está el puerto, donde venían los barcos con sus sacos de la mercadería. Bueno, una cosa más que conoces. Espero que te suscribas, que pongas me gusta. Si quieres conocer algún lugar, acá en Hamburgo, y está en mis manos poderlo enseñar, escríbemelo. Pau, fíjense.